¿Buscas una pócima para sentirte mejor? ¡Acompáñame! ¡Estamos por iniciar! ¡Abra Cadabra! Pues muy buenos días tengan todos ustedes. ¡Qué gusto! ¡Qué placer estar transmitiendo un jueves más para www.abracadabraradio.mx! En este tu programa de los jueves, Abra Cadabra Radio y con el gusto de siempre te saludo a ti que me escuchas directamente en nuestra página www.abracadabraradio.mx y por supuesto a través de la app TuneIn Radio. Ya sabes, puedes escucharnos desde tu equipo móvil a través del app TuneIn Radio. Bajas el app, te registras, buscas Abra Cadabra Radio México, le das play y listo, ya nos estás escuchando. Y un saludo a toda la gente bonita, hermosa, que me escucha y que me ve a través de los videos en vivo en Facebook. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que seguramente ya están más que conectados y que están dispuestos a hacer un contacto especial el día de hoy con Los Ángeles, con esta historia sobre la Atlántida y, por supuesto, con la magia que existe en los números. Y hablemos de los números desde esta parte científica, no solamente desde la parte esotérica, sino veamos que realmente detrás de esas vibraciones numerológicas existe una razón, una razón de ser y un mensaje divino, por supuesto. Muchísimas gracias a quienes ya se están conectando y, pues bueno, yo te doy la bienvenida. Te pido que tengas a la mano tu bolígrafo, por supuesto, tus hojas, para que tomes nota de lo que voy a estar compartiendo el día de hoy. Porque vamos a hablar un poco sobre la historia y desde la angelología, por supuesto. He comentado en algunos programas que existe la angelología y existe la angeloterapia, que son cosas completamente distintas, aunque lo unen el tema, por supuesto, de Los Ángeles. Pero dentro de la angelología, la angelología justamente es la ciencia que se dedica a estudiar a Los Ángeles a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y la angeloterapia, obviamente, es una terapia alternativa que te permite conectar con tus guías, con los ángeles, con los seres de luz, para mejorar aquellos aspectos de tu vida que deseas transformar. Y dentro de la angelología existen grandes angelólogos, como por ejemplo, Lucy Aspra en la actualidad, o bien como Pseudo Dionisio, que se hizo llamar Dionisio Aéreo Pajita, aunque realmente no era, y de ahí que se deriva su nombre Pseudo Dionisio. Esto sucedió por allá, en el siglo IV o V después de Cristo. Y este personaje, de hecho, fue quien estableció las jerarquías angélicas que conocemos actualmente y de la cual casi la mayoría de los angelólogos y angeloterapeutas, pues, nos sustentamos. Nos apoyamos que, básicamente, es la jerarquía de los nueve coros angélicos, que son tres triadas que, a su vez, te conectan con los tres mundos del cual nos habla la cámara. Bueno, súper interesante, ¿verdad? Pero bueno, me quiero ir un poco más allá en el tiempo y imaginemos que viajamos justamente a través de esta línea del tiempo y llegamos al siglo IV antes de Cristo. Allá, entre el 420 y el 350 antes de Cristo, existió un personaje de nombre Platón. Y este hombre, que de hecho se dice que era descendiente del último rey de Atenas, en Grecia, es decir, tenía un estirpe real como tal, fue, obviamente, seguidor de Sócrates, que, por supuesto, estos personajes, Sócrates, Platón, Aristóteles, pues, fueron considerados dentro de las ciencias exactas y ciencias, hablemos de las matemáticas, la física, la química, todas estas ciencias que están conectadas con el conocimiento científico, pues, son grandes personajes, incluso dentro de la medicina. Sócrates es esencial dentro de la medicina. Y estos personajes tuvieron a bien entregarnos una sabiduría muy pura y muy cristalina. Ahorita que volteé a ver el reloj son las 11 con 11, así que pidamos un deseo desde el corazón. Y ahorita que vamos a hablar de los números, vamos a ver qué importancia de estas secuencias numéricas. Pero bueno, regreso en el tiempo y regreso con Platón. Y Platón, pues, fue un filósofo que, de hecho, estableció lo que se llama como la Academia de Filosofía. Y dentro de la filosofía, él se dedicó a escribir grandes textos. Y dentro de estos textos, obviamente, hay muchísimos que son muy importantes por su contenido. Pero hubo dos textos que, dentro de ellos, pues, hay un vínculo con una isla mítica llamada la Atlántida. Y en estos textos, que de hecho, Platón, en estos textos plantea una Atlántida como una sociedad ideal, en donde había una organización, en donde había un gobierno, en donde había una sociedad, en donde había una historia como tal, pues, ideal. En donde todo fluía en armonía, todo fluía en equilibrio, todo era, pues, obviamente, algo idílico como tal. Los textos, si mal no recuerdo, eran los escritos de Timeo y Critias. Estos textos de Platón, que reitero, fueron escritos allá en el 400, casi 300 antes de Cristo. Y en este plantea la existencia de la Atlántida, reitero, como una isla mítica, en la cual, obviamente, pues, podemos encontrar una convivencia sagrada entre los ángeles y, por supuesto, el ser humano. Y la Atlántida, que, bueno, es casi una leyenda, porque, aunque se ha tratado de encontrar los besquijios, las ruinas y todas estas características que pueden determinarnos en dónde se encuentra la Atlántida, lo cierto es que no hay algo cierto. Y, por lo tanto, la Atlántida, pues, se puede considerar como una leyenda, pues, reitero, no hay realmente testimonios de ello. Se dice que esta civilización existió hace 10.000 años, aproximadamente, antes de Cristo. Imagínense, 10.000 años antes de Cristo, en donde, si nos ponemos a pensar, la historia de la humanidad puede llegar a tener hasta más de 40.000 años de existencia y hemos ido evolucionando etapa con etapa, era con era, como ahora en esta nueva era, que es la era de Acuario, pues, estamos teniendo un despertar espiritual y no porque estemos dormidos propiamente, sino hablemos del despertar como una necesidad de volver a conectar con nuestro espíritu. Y tenemos la idea de que, pues, obviamente, la gente en la Atlántida, pues, fue una civilización de esta conexión espiritual sagrada, de esta conexión que tuvo como un auge. Fue como la época dorada, así, del cine. Bueno, en esta época de la Atlántida, pues, era la época dorada de la espiritualidad, en donde, reitero, se dice dentro de la angelología que los ángeles estaban en la misma frecuencia de vibración que el ser humano y convivían en este plano físico con el ser humano propiamente. Los ángeles en esta etapa, pues, se plantea dentro de la angelología, dentro de los estudios que se llegan a tener, es que los ángeles trabajaban al lado del ser humano en una comunión muy sagrada, con mucho respeto, con estos valores de amor, de respeto, de honestidad, de lealtad. Y se dice que, obviamente, su razón de estar trabajando en equipo era para sanar y servir. Y de ahí que empieza a existir la construcción de templos sagrados, en donde, pues, obviamente, venía el trabajo interactivo entre los ángeles y, por supuesto, el ser humano. Dentro de estos templos, se dice que la estructura del templo estaba creada en base a la energía de la famosa estrella de seis picos, que la conocemos como la estrella de David, porque esta estrella representaba justamente la comunión del cielo con la tierra, a su vez de la comunión de los cuatro elementos, más, obviamente, el éter, que viene siendo el amor. Por eso es que trabajaban ellos, los ángeles y los seres humanos, en comunión con la energía del amor para poder sanar y, obviamente, servir al prójimo. Dentro de esta estructura, basada en el hexágono, propiamente, que era la estrella de los seis picos, pues, se dice que esta era la estructura del templo sagrado para la sanación, en donde, pues, se colocaban los ángeles que en aquella época se les llamaba Lokis. De ahí, incluso, podemos ver que en, me parece ser que en los, ay, sí me fue, Los Caballeros del Zodiaco, esta serie cómic, manga japonesa oriental, que estuvo muy de moda en los años ochentas, noventas, pues, habla un poco de los Lokis. Y ahí podemos ver de dónde sacan esta información y estos nombres tan extraños o peculiares. Bueno, en la Atlántida existían estos seres llamados Lokis y los Lokis se colocaban justamente en cada esquina de esta estrella de seis picos para poder hacer la función de antenas energéticas y trascender esa energía divina que venía del cielo hacia el ser humano que, en este caso, existían también los sanadores como tal. Existían los guardianes que representaban a la energía del cielo y a la energía de la tierra y, a su vez, al sanador y, por supuesto, a la persona que requería del proceso sanador. Y los ángeles, en este caso, llamados Lokis, hacían la función de emanar esta energía y trascenderla a través del cuerpo, el ser humano, para llevar a cabo el proceso de sanación celular, que, de hecho, era un trabajo muy enfocado a la modificación celular. Se dice, entonces, también que, dentro de estos procesos de sanación, existían diversidad diversidad de ángeles que, reitero, interactuaban con el ser humano y, de esta forma, empezaron a relacionarse a los ángeles con los aspectos que marcaban la vida en la tierra. Por ejemplo, había el ángel del sol o el ángel del amanecer o el ángel del agua, el ángel de la tierra, el ángel de los alimentos, el ángel del descanso o del sueño, los ángeles del aire, el ángel de la alegría, el ángel del amor, en fin, se les asignaba el nombre en base a la función o característica o cualidad que ellos emanaban. Y, reitero, se lleva este conocimiento de que los ángeles convivían muchísimo con el ser humano en este plano físico llamado tierra. Ahora bien, esta información de la Atlántida fue trascendiendo generación tras generación porque, reitero, pues, obviamente, Platón, al escribir esta información sobre la Atlántida como una sociedad ideal, perfecta, pues, muchos de los filósofos posteriores a a este a este personaje que, reitero, él vivió en el año perdón, en el siglo 4 antes de Cristo, pues, ocho siglos después, es decir, en el siglo 4, quinto después de Cristo, pues, empieza a existir estos filósofos de esa época como pseudo Dionisio que pseudo Dionisio realmente no se tiene a ciencia cierta su nombre correcto, simplemente, él se hizo llamar Dionisio por seguir a pseudo Dionisio Aeropajita y, perdón, a Dionisio Aeropajita y, de esta forma, pues, traer toda esta información. De hecho, Dionisio Aeropajita era conocido como Trismigesto y Hermes Trismigesto. y de ahí viene toda esta información en donde se empieza a conocer los famosos mandamientos que no eran 10, eran más de 200 mandamientos que eran como las reglas del juego y de ahí se determinaba también el trabajo en equipo con los guías, con los seres de luz. Esto trasciende generación tras generación y llega a, me voy a retroceder, vamos a estar jugando en el tiempo, ¿ok? De pronto viajamos hacia atrás antes de Cristo y de pronto viajamos después de Cristo. Pero Pseudo Dionisio al hacer todo este estudio nos hace saber también que en la época, digamos, en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo, en esta época existía una cultura llamada Esenia. Los Esenios como tal se abocaban a hacer este trabajo de comunión con los ángeles y de ahí que incluso toda esta filosofía judeo-cristiana toma como remembranzas, como conocimiento sagrado en comunión con los ángeles el comulgar con estos seres de luz. Y entonces un personaje famoso llamado Jesús también obviamente nos marca un trabajo de comunión con los ángeles por eso él hacía esta bendición de pies y hacía todos estos actos sagrados de comunión con porque él venía de esta cultura Esenia. Y trasciende obviamente reitero a toda la filosofía judeo-cristiana y empieza a darse dentro de las tradiciones judías el hacer esta comunión a lo largo de la semana con los ángeles y a partir de esta comunión se empieza también a estructurar por ejemplo el ángel de la mañana el ángel del mediodía el ángel de la noche el ángel de lunes el ángel del martes ya colocándolo en una conciencia del calendario gregorial por supuesto y así y así se cumplía por estos siete días hasta llegar obviamente al día sábado que es donde surge el sabat en donde se hacía comunión con el ángel de la tierra para pues honrar obviamente a los alimentos de la madre tierra y por eso se hacía una especie de ayuno como diciendo a ver hago esta limpieza para reconectar con la energía de la madre tierra y prepararme para el día domingo y entonces el domingo celebrar con el ángel que era el que nos conectaba con Dios padre celebrando con viandas celebrando con estos grandes alimentos y por tanto de ahí surgen muchos libros que son catalogados como apócrifos y apócrifos no es que no sean verdaderos sino apócrifos es que no están realmente considerados o avalados por obviamente autoridades de lo que es la historia de la humanidad y dentro de estos libros apócrifos existen infinitud como pueden ser pues por ejemplo los los libros de María Magdalena o los los libros de de Pablo como tal o de Pedro que hay muchísimos libros que son de los apóstoles que en estos vienen muchos escritos relacionados con los ángeles o bien pueden existir otros textos también apócrifos considerados apócrifos como son las famosas clavículas de Salomón que esta realmente no es un libro se llaman clavículas porque eran diferentes textos que no eran propiamente libros como ahora los conocemos sino eran meramente pergaminos que constituían toda una toda una biblia todo un compendio una una enciclopedia de estos textos que eran pergaminos reitero en los cuales se guardaba la información que se iba recopilando de estos diez mil años antes de Cristo y mucho más en donde empieza a darse esta conexión sagrada con los nombres de los ángeles y si hoy día nos preguntamos cuántos ángeles existen déjenme decirles que no hay un censo es imposible crear un censo porque es una infinitud de chispas de luz que están obviamente vinculadas con la energía sagrada la fuente sagrada de la cual obviamente se desprenden todas estas chispas de luz y por tanto por cada chispa es una vibración sonora una vibración sonora que está relacionada con un sonido y este sonido es meramente silábico es un sonido que como el ohm por ejemplo que propiamente no tiene un significado se lo damos a través de la experiencia que se vive con ese sonido pero el nombre de los ángeles por ejemplo McAley que es realmente Miguel que ya se le trascendió hacia el nombre de Miguel McAley es un sonido que no tendría propiamente un significado pero al momento de estar experimentando justamente esta energía es que se le empieza a determinar qué propiedades tiene esa conexión de luz y de ahí surgen infinitud de nombres angélicos como pueden ser Ariel Samael Camael Casiel Beraliel Jeremiel en fin hay una infinitud de nombres y que incluso de estos se van relacionando y algo muy peculiar los nombres de los ángeles que están relacionados con los famosos 72 ángeles de la cábala que están vinculados con los 72 nombres de Dios es porque la vibración sonora de esos ángeles está perfectamente alineada al valor numérico de las letras hebreas que se consideran como los nombres sagrados de Dios por lo tanto reitero es imposible tener un censo de cuántos ángeles existen y cuáles son esos ángeles incluso hoy en día puede estar surgiendo más nombres por la conexión que se está dando en la actualidad de los ángeles con el ser humano en esta era de acuario que reitero es en donde pues se perfila como una mayor y creciente espiritualidad se plantea que los ángeles están buscando a las personas para hacer este trabajo de puente entre la comunión de esas energías información divina y el ser humano en la actualidad que el ser humano en la actualidad está muy desvinculado del sentir que de hecho la parte del sentir implica el sentir tus emociones por eso los mensajes de los ángeles y por eso el mensaje que te están dando a través de los programas es atrévete a sentir es recuperar esa cualidad de sentir que es la que nos permite reconectarnos con esa energía sagrada y de alguna forma poder materializar lo que venimos a crear aquí en este mundo digamos que en la actualidad a través de todo lo que está sucediendo de tecnología que de hecho te voy a platicar un poquito de cómo es que desaparece la Atlántida y la Lemuria desde lo que es la historia de la angelología está sucediendo exactamente lo mismo en la actualidad el exceso de tecnología nos está deshumanizando el exceso de tecnología que ojo yo no digo que sea mala de hecho es la que nos permite estar en comunión el día de hoy pero ese exceso de tecnología es decir el esclavizarnos el fanatizarnos por ejemplo ahora con los famosos Pokémon es una forma de deshumanizar a la persona y de alejarla de su sentir que provoca al momento de alejarla de su sentir que la persona simplemente se evada de aquellas emociones que puede estar experimentando y las emociones por sí solas van a consumir su cuerpo lo cual lo va a llevar a la extinción y eso fue lo que sucedió en aquella época de la Atlántida y de la Lemuria porque hubo un exceso de tecnología de hecho podemos ver estas manifestaciones tecnológicas en aquellas eras que son pues obviamente muy muy ancestrales y que nos deja sorprendidos el cómo puede haber estas estructuras creadas por ejemplo las pirámides de Egipto o simplemente las pirámides de cualquier lugar en donde tú te encuentres sean prehispánicas o reitero cualquier otro tipo de estructura creada en la antigüedad bueno fue creada a través de una tecnología una tecnología sí distinta a la nuestra pero no lejana a causar lo que en su momento en la Atlántida y la Lemuria sucedió que sucedió reitero en la Lemuria hubo un exceso de tecnología lo cual deshumanizó al ser humano y lo llevó a tener una crisis de enfermedad severa fueron tantos los enfermos que era imposible llegar a realizar un proceso sanador digamos que era una pandemia obviamente no era la cantidad de humanos que en la actualidad hay ¿verdad? pero imagínense una pandemia que arrasa con toda esa cultura llamada Atlántida y Lemuria y viene la extinción del ser humano por eso es que el ángel se desvincula de alguna forma de los humanos y empieza a crear únicamente un puente de luz a través de nuestro ángel guardián ahí es donde surge esta conexión del ser humano con el ángel guardián y todos obviamente todos tenemos a nuestro ángel guardián no obstante en la actualidad reitero a través de esta nueva era la era de acuario pues nos está invitando a ser partícipes de esa comunión entre los ángeles y nosotros y es ahí en donde empieza a ver estas señales divinas estas señales cósmico divinas que se manifiestan en nuestro diario vivir como pueden ser las plumas como pueden ser cualquier otra experiencia los mensajes en las imágenes o las canalizaciones a través de quienes somos canales de los ángeles quienes somos ángeloterapeutas empieza a ver esta comunión tenemos por ejemplo los símbolos toda esta simbología todas estas expresiones artísticas que más allá de ser un simple arte es un portal que nos permite acceder conectar con toda esa energía divina y por supuesto dentro de estas señales no se quedan fuera los números y de ahí surgen los códigos sagrados como números o números sagrados que son secuencias numéricas que empiezan a aparecer en nuestro día a día y entonces vemos el reloj como ahorita 1133 ¿verdad? o al principio del programa que les comenté que era 1111 y podemos ver estas secuencias numéricas que están muy presentes ahora puede haber secuencias numéricas de números repetitivos como es este caso de 1111 1133 o 2222 cuando es de noche y tenemos un reloj de secuencia consecutiva pero también puede haber secuencias numéricas que no propiamente sean repetitivas entonces puede ser que estés observando constantemente el 193 y constantemente lo estás viendo a lo mejor llegas a una cita y la casa es el 193 o bien observas las placas del automóvil de enfrente y es una secuencia de siglas de letras y el 193 o de alguna forma son 1930 en tu reloj entonces estás viendo esa secuencia del 193 bueno en este en este caso los números se vuelven un código de información que reitero esto viene desde todos estos personajes Sócrates Platón Aristóteles sobre todo que Aristóteles fue un personaje bastante conectado con las matemáticas bueno las matemáticas tienen esta esta tarea de sintetizar lo que es la geometría sagrada por ejemplo el punto dentro de la geometría sagrada que de hecho un círculo con un punto en medio representa Dios representa el todo el punto también dentro de la la numerología maya por ejemplo el punto es el número uno ok entonces el punto está sintetizado o reducido a su expresión numérica como el número uno y de ahí nos vamos la línea es el dos el triángulo es el tres el cuatro es el cuadrado el cinco es el pentágono el seis es el hexágono y así sucesivamente hasta obviamente el número nueve por lo tanto vamos a tomar a los números naturales como la base de estos códigos numéricos que van a estar presentes reitero más en esta era de acuario porque pues la era de acuario nos está inspirando nuevamente a conectar con esa espiritualidad y tiene una razón de ser te acabo de hacer mención de que parte de lo que llevó a la extinción de la Atlántida y de la Lemuria fue este exceso de tecnología ahorita está viendo un exceso de tecnología por lo tanto los ángeles como una forma de prevenirnos de no caer nuevamente en la extinción humana que aunque seamos 7 mil millones de seres humanos lo cierto es que a pesar de ser tantísimos podemos llevarnos a la extinción por este exceso reitero de deshumanización que nos está causando la tecnología porque nos inhibe la capacidad de sentir y al no sentir simplemente no conecto con la madre tierra por lo tanto no tengo una razón de existir se acaban nuestros sueños literalmente y ahí puedes ver la importancia de estos mensajes numéricos y de prestarles la atención pero además de prestarles la atención llevarlo a la práctica por eso es que están surgiendo tantos angeloterapeutas tantos reikistas tantos dikshas no es moda simplemente es una forma de activar nuestro sentido de supervivencia y llevarnos a vivir una vida en equilibrio y reconectar con nuestro ser con el permitirnos sentir y ser aquí y ahora y las secuencias numéricas reitero entonces nos van a estar dando mensajes es como una forma de guiarnos de orientarnos hacia qué es lo que yo necesito trabajar o concentrar mi mente para poder recuperar el equilibrio en mi vida a través obviamente del sentir y ahí existen obviamente grandes escritores que nos han aportado catálogos porque es un catálogo de códigos numéricos como pueden ser los de Agesta ¿verdad? de José Gabriel que este hermosísimo señor me parece que radica en Colombia pues ha tenido a bien estar comunicando trascendiendo es decir aquí los ángeles atlantes los ángeles los loquis le están trascendiendo él como canal simplemente recibe la información y la escribe y viene codificada por eso es que se llaman códigos que viene codificada en esa secuencia numerológica que te va a permitir tener acceso a cierta emanación de luz y obviamente también te invito a conseguirte este libro que de hecho me parece que existe incluso uno más pequeño que este que es un libro de bolsillo que son números angelicales este lo escribió Dorin Birchuk con Lynette Brown pero existen otros más ¿verdad? existen otros otros libros que ahorita no los tengo propiamente en la mente pero que pueden ayudarte a entrar en comunión con los códigos sagrados y dentro de los códigos sagrados reitero simplemente puedes buscar en Google utilizando la tecnología de forma adecuada buscar códigos numéricos a gesta y te va a aparecer ahí una infinitud de números el que tú tengas contacto de información con estos códigos te lleva a plantearte una tarea por hacer por eso te digo no solamente es ah sí ya vi que son 11.39 no vamos a ver qué significa eso y qué necesito hacer en mí para poder vivir la transformación a la cual se me está invitando ¿ok? y entonces hoy te voy a compartir a grandes rasgos lo que significa cada uno de los números naturales es decir del cero al nueve por supuesto porque de ahí puedes irte dando una idea de la combinación de los números a partir de ese juego por ejemplo si te sale el 111 o las 11 con 11 pues obviamente está el número binario número uno que te está diciendo que estés muy concentrado en tus pensamientos muy atento a tu forma de pensar y te lo está repitiendo varias veces ¿verdad? te está diciendo hey presta atención entonces ahí vamos a poder incluso ver que si era el 193 bueno puedes hilar el significado del número uno con el número nueve con el número tres y obviamente obtener la traducción ¿ok? vamos a decodificar ese código y a recodificarlo en el lenguaje humano que son las palabras bueno entonces por eso te decía toma nota en tu bolígrafo y tu hojita para que puedas tener a grandes rasgos el significado de cada uno de estos números naturales y puedas empezar a interpretar a jugar con esas vibraciones numerológicas que están ahí presentes en nuestro día a día el significado del número cero es el número de la oración la meditación y la fuente Dios te decía que el círculo con un punto en medio representa a Dios por lo tanto el cero representa que Dios está diciéndote hey mándame un mensaje ¿ok? Dios te está hablando por lo tanto si de pronto ves las doce en punto ¿ok? y estás en ese sistema de de reloj que te marca las cero 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 horas ok bueno ahí estás Dios te está hablando Dios te está diciendo oye presta atención ¿ok? presta presta atención a mi llamado y hablando de llamados anoche publiqué una frase que me llegó así de pronto que decía Dios es una experiencia que necesitas sentir vivir ok de hecho fue la palabra que se vivir y el vivir significa sentir por lo tanto toma eso como un llamado ¿verdad? como un llamado que te dice Dios víveme víveme diría Laura Pausini víveme sin miedo ahora y de esta de esta forma permítete experimentar tu capacidad de sentir por lo tanto el número cero Dios te está hablando y que te está invitando a hacer a meditar a hacer una interiorización hacer un ejercicio de conexión con tu yo superior porque tu yo superior es es el filamento de él en ti ¿ok? y ¿qué actividad vas a hacer? pues obviamente meditar y busca tu estilo de meditación por ahí en mi canal de YouTube tengo un video de técnicas para meditar o tips para meditar y te explico diferentes técnicas para que tú veas cuál es la adecuada en mi caso iluminar mandalas dibujar escribir es una forma de meditar es meditación activa porque soy hiperactiva entonces es la que se adecua a mí busca la que se adecua a ti si practicas yoga entonces es momento de hacer yoga ¿ok? bueno el número uno el número uno es obviamente un número binario y este representa que todos somos uno por lo tanto en este caso está asociado con el pensamiento que es un pensamiento colectivo y ahí te dice fíjate en lo que piensas y te invita a que te conectes en tus deseos en tus anhelos en tu corazón y no en tu miedo ¿ok? por lo tanto si estás viendo el 1144 como ahorita ¿ok? y de verdad no estoy cuidando el reloj si estás viendo eso te está hablando de que hay que cuidar esa forma de pensar y de hecho te voy a platicar algo muy peculiar porque el día de ayer que tuve y es para que te platico esta experiencia para que estés abierto a vivir tus propias experiencias ¿ok? y no veas que solo a mí me va a pasar sino tú ábrete a vivir y a recibir esos mensajes de los ángeles el día de ayer como el martes tuvimos una una contingencia que atender mi hermano y yo pues la verdad es que hice un trabajo extra de energía y de ahí es que terminé la verdad el martes un poco cansada el miércoles me despierto súper temprano a las 5 de la mañana para irme a mi clase de astrología y y si algo puede sucederme a mí que sea lo peor es levantarme temprano me cuesta mucho trabajo levantarme temprano por lo tanto para mí era un suplicio a las 5 de la mañana abrí mis ojitos y lo primero que le pedí a los ángeles fue por favor de verdad ayúdenme a concentrarme hoy inyectenme de energía porque estoy muy cansada y quiero dormir mis ojos quieren dormir y mi cerebro anda con toda la información que me están dando dispersa entonces ayúdenme a concentrarme me levanté me metí a bañar etcétera etcétera y en el baño en la regadera suelo también pedirles cosas a los ángeles y entonces le pedí que me dieran los mensajes que yo necesitaba pero que me los dieran con muchísima claridad porque estaba yo dispersa entonces que todo lo que yo debía de hacer para conmigo misma me fuera dicho súper claro y de una manera que de verdad yo tomara conciencia de ello porque no estaba entendiendo de pronto mis mensajes personales me fui a mi clase llego a clase y la maestra muy linda la verdad siempre nos pone ay perdón me estaba cayendo siempre nos pone una esencia en un difusor nos pone aromaterapia y en en los días anteriores había puesto una esencia para pues limpiar todo el sistema respiratorio y en esta ocasión llego y olía diferente entonces le digo ¿a qué huele? y me dice es Focus ok entonces me empecé a reír le dije gracias Jofiel y me dice ¿cómo que Jofiel? y le digo es que yo le pedí a Jofiel que me ayudara a concentrarme y me dice qué curioso porque al momento en el que yo me desperté y me senté me llegó a la mente Focus y entonces decidí ponerle esencia Focus bueno ahí hay un trabajo en equipo ok por lo tanto me están dando la respuesta si se fijan en mis comentarios que he estado poniendo sobre las fotografías y que de hecho la última que puse que era 2121 o 2112 algo así y dije algo quieren algo quieren bueno es porque venía observando justamente estas secuencias del 11 del 21 de estas secuencias muy acompañadas de luna y dentro de la clase empezamos a ver lo que está sucediendo con Plutón en este momento y Plutón está obviamente retrógrado y está en Capricornio está entrando en Capricornio y de hecho va a estar mucho tiempo en Capricornio y qué va a suceder ahí tienen que ver mucho con nuestras creencias con las creencias sobre todo en esta cuestión espiritual y sí religiosa por lo tanto cuál es el mensaje cuida esos pensamientos fíjate en lo que piensas concéntrate en tus deseos en tus anhelos en tus valores en eso que sabes que tú eres y atrévete a romper porque Plutón es la transición Plutón Plutón es el que rompe las estructuras Plutón es el que el que te confronta pero no para mal sino para que realmente te renueves es la renovación es la transmutación es lo que vendría representando Azrael Arcángel que es el Arcángel que está rigiendo este año entonces al momento en el que yo empiezo a escuchar esto dije wow Tita la maestra nunca habló de los números pero el mensaje para mí quedó más que claro el mensaje que me están haciendo llegar y que hoy te lo hago llegar a ti porque no solamente me está afectando a mí sino que es un mensaje colectivo porque recordemos que el número uno es que todos somos uno es un pensamiento colectivo nos están invitando a conectar más con nuestros anhelos con nuestros deseos y por supuesto a no evadir nuestros miedos sino a transformarlos y si te pones a escuchar los programas anteriores que llevamos a lo largo de este año el trabajo ha sido ese por lo tanto presta atención en cómo están tus pensamientos qué estás pensando el día de hoy ok bien entonces habiendo contado esta experiencia me voy a ir nuevamente con los otros números tenemos el cero que es Dios te está hablando Dios te está pidiendo que medites que interiorices el uno te está invitando a que te concentres en lo que te dice tu corazón en tus anhelos en esos propósitos de vida y transformes esos miedos el número dos te dice ten fe y valor tus oraciones están manifestándose aunque todavía no sean visibles ok por lo tanto si vemos el 12-12 te dicen cuida tus pensamientos porque tus pensamientos tus oraciones están manifestándose y si estás pensando desde el miedo desde la carencia desde la pobreza desde el dolor desde el sufrimiento pues eso es lo que vas a estar manifestando por lo tanto es importante cuides tus pensamientos el número dos ten fe y valor tus oraciones se están manifestando aunque todavía no sean visibles el número tres el número tres de hecho está muy vinculado con la energía de los maestros ascendidos y en especial el número 333 que es el número de María obviamente te acerca toda esta energía femenina co-creadora sanadora sabia intuitiva ok bien el número 3 los maestros ascendidos como Jesús o María están cerca respondiendo a tus oraciones y quieren ayudarte por lo tanto si vemos que son las 1333 bueno ahí te está diciendo cuida tu pensamiento porque los maestros están cerca que quieren ayudarte ok número 4 los ángeles están contigo llámalos y pide ayuda consejos y sentimientos de amor y seguridad ok por lo tanto perdón consejo y sentimientos de amor y seguridad pide ayuda consejo y sentimientos de amor y seguridad por lo tanto el número 4 nos está hablando de que los ángeles están ahí que los ángeles nos están sosteniendo y que los ángeles están dispuestos a ayudarnos así que nuevamente si te parece 1144 bueno cuida tu pensamiento porque los ángeles están dispuestos a ayudarte ahí están te están abrazando y están dispuestos a darte todo el amor y la seguridad que necesitan número 5 este número es el número del cambio la transformación la transmutación y la alquimia algo está cambiando en tu vida o estás a punto de hacerlo en beneficio tuyo por lo tanto si son las 1155 o son las 5 de la mañana con 55 minutos bueno ahí te están reforzando que estás en un momento de cambio y que es importante te abras a vivir ese cambio muchas veces nos da miedo hacer cambios importantes en nuestra vida y nos detenemos entonces observa si estás teniendo este miedo si estás vibrando desde este miedo pide la ayuda para que seas envuelto en amor y te des la oportunidad de vivir esta alquimia esta transformación en tu vida el número 6 el número 6 es el de las cuestiones terrenales como las posesiones los asuntos planetarios y las cosas tangibles y concretas procura equilibrar tus pensamientos o preocupaciones relacionados con lo material concentrándote y teniendo fe en lo espiritual por lo tanto si son las 6 de la mañana o llegaste a una casa donde el número es 66 o las placas de adelante son 1.66 bueno ahí te están diciendo cuida tus pensamientos no pienses en pobreza no pienses en carencia piensen al contrario piensen en abundancia en amor en armonía en plenitud en riqueza para que eso apoye tu vida aquí en lo físico en el plano físico el número 7 el número 7 te dice vas por el sendero correcto sigue trabajando así de bien ok el número 7 te está hablando te está confirmando de que lo que has estado haciendo de lo que has estado trabajando que la forma en que has estado reconociéndote meditando en tu proyecto de vida en tu relación de pareja pues por supuesto que nos está diciendo que vas bien vas por el buen camino así que sigue adelante el número 8 el número 8 de hecho representa el infinito por lo tanto la abundancia económica está llegando a ti así que si ves las 18 con 30 minutos bueno te está diciendo que cuides tus pensamientos porque la abundancia está llegando a ti y además está siendo sostenido por los maestros así que presta atención a esos mensajes con el número 8 y el número 9 tu misión divina es prestar servicio a través de tus talentos naturales tus pasiones y tus intereses el número 9 como por ejemplo ahorita que había 39 inscritos ok el número 9 se hace presente cuando te están hablando te están haciendo saber que es importante prestes un servicio al otro como guía como consejero o simplemente como maestro dándole una guía un entendimiento a la otra persona y que esto sea a través de tus talentos naturales por eso es importante reconocerte a ti y saber cuáles son tus talentos cuáles son tus dones qué es eso para lo que eres bueno tus pasiones como en mi caso esto me apasiona pues por supuesto a través de esto brindo un servicio a los demás y tus intereses que es aquello que que dices esto me late esto me gusta ok de ahí vas avanzando y existen obviamente los números maestros como el 11 22 33 44 etcétera que meramente es la reafirmación de la primera vibración ok reitero te invito a que si quieres sumergirte un poco más al mundo de los números pues adquieras el número el número el libro de números angelicales de Doreen Virtue de hecho hay una forma de comprar a través de Amazon que puedes comprarlo digitalmente Kindle creo que se llama no recuerdo ahorita el nombre pero puedes comprarlo digitalmente y tenerlo ahí a la mano o bien si eres de las mías que te gusta sentirlos o leer los libros porque los libros tienen un olor peculiar y por supuesto subrayarlos porque ya me ha dado por subrayar libros bueno pues te invito a que lo adquieras y si no también busca aquí en Google puedes encontrar muchísima información sobre todos esos números ok de esos números de códigos sagrados que ha tenido bien canalizar a gesta ¿verdad? José Gabriel a gesta y de el trabajar reitero como puede ser que los esté repitiendo el simple sonido vibracional lo que te decía ese sonido hace que tú atraigas una frecuencia de energía o bien puedes escribirlos también vas a estar jalando esa energía visualizándolos o simplemente prestando atención en el significado y despertando tu creatividad llevándote a una acción en concreto por ejemplo si te dicen ábrete el cambio bueno y tienes temor al cambio ve a una terapia ya sea una terapia psicológica de psicoanálisis o una terapia alternativa que te permita trascender ese temor al cambio y vivir el cambio como tal o un coaching por ejemplo una sesión de coaching que te permita enfrentar esos temores y orientar tu energía a tus objetivos de vida si te están diciendo que hagas un cambio de pensamiento pues cómprate algunos libros de programación eurolingüística busca estas afirmaciones que nos ofrece Luisa Hey en fin date la oportunidad de llevarte a la acción en ese código que tú estás recibiendo que es un código sagrado y si no lo estás comprendiendo te invito a que hagas lo que yo Ángeles denme el mensaje claramente porque mi mente anda dispersa y necesito que me lo den casi casi peladito y en la boca y así sucedió así que atrévete a vivir la experiencia de conexión con los Ángeles y de esta forma empezar a traducir ese mensaje como tal y bueno reitero los nombres de los Ángeles también tienen una vibración sonora que te vincula con un número y que ese se da a través de tu fecha de nacimiento y para conocer obviamente cuál es el ángel que te corresponde por tu fecha de nacimiento igual te invito visita Google y busca simplemente pon ángel del día y pones tu fecha de nacimiento del 11 de julio y va a aparecer Jajariel que es el ángel que me toca ok y va a aparecerte a ti tu ángel por fecha de nacimiento y esto te va a ayudar a que tengas incluso una perspectiva más de ti porque ese ángel te va a hablar de las características que forman parte de tu energía sagrada tu energía divina que es la energía de tu espíritu y por ende vas a saber cuáles son tus talentos cuáles son tus virtudes cuáles son esas características que puedes poner al servicio del otro y bueno déjenme ver todos sus comentarios porque yo veo corazoncitos y veo manitas arriba y veo mucha actividad pero no he leído nada de lo que hemos publicado aquí en vivo en facebook buenos días a mi querida Nayeli Estudillo a Nayeli González también a mi querida Maribel López muchísimas gracias Gelsay Espinosa gracias Mara Aguilar buenos días gracias Karen Matus gracias espero haber satisfecho tu tema que bueno este tema de hecho le sugirió Karen Matus al compartirme información sobre un libro de Los Ángeles del Atlantis Jennifer saludos muchísimas gracias allá en La Paz Baja California Gelsay dice saludos Pati es un placer estar nuevamente escuchándote y aprendiendo de ti muchísimas gracias Norma Vaquero muchísimas gracias Normita Irma Leonor dice un abrazo desde La Rioja Argentina eso muchísimas gracias María Verónica muchísimas gracias Café de las 7 muchísimas gracias mi querido Café de las 7 Dulce Pacheco muchísimas gracias Dulcecita gracias por ser mensajera el día de ayer Ana Laura Morales muchísimas gracias Berillesca muchísimas gracias también a Guadalupe Manzanares muchísimas gracias saludos allá a Monterrey Gaby Maroli muchísimas gracias Maroli por estar conectada Berillescas dice Pati excelente día muchísimas gracias Daniel Vargas un abrazo mi querido Daniel y un abrazo a toda la gente de Panadería Mis Ángeles por supuesto gracias por estar conectados Nala Galavis muchísimas gracias excelente día para ti también Edith Noguera muchísimas gracias Marisol Prado Mar te mando un abrazo grande espero sigas mejorando Gaby Vega muchísimas gracias Jovisa Sandoval muchísimas gracias también allá a La Paz Baja California Diana Jaime muchísimas gracias a Brillante Cerboni muchísimas gracias hola Delia Paredes muchísimas gracias Jessi Herrera hola qué tal cómo estás Jessi Norma Perla Reyes muchísimas gracias María Martínez me imagino que eres Martínez por MT hola buen día Yadinaba muchísimas gracias Julio César Tobar gracias por estar conectado Elena del Carmen buen día gracias por el corazón abrazos para ti también dice Julio César Tobar porque mi ángel me ha abandonado ningún ángel nos abandona lo único que sucede es que reitero estamos tan desvinculados del ser humano del sentir de la capacidad de sentir que creemos o tenemos la idea de que no estamos conectados con la energía divina así que Julio César atrévete a sentir más tus emociones y liberarlas si sientes miedo simplemente inhala profundo exhala por tu boca sacando todo ese miedo y permitiendo que se transforme en energía divina pensemos desde el amor desde la creación desde el crear desde la parte positiva ok Nala Galavis gracias excelente día para ti también Soraya Orellana muchísimas gracias Viselena del Carmen amo a José Gabriel esta por supuesto Soraya Orellana dice buen día y más escuchando tan importante tema gracias gracias a ti Eli Figueroa dice desde hace tiempo veo constantemente el 1 y el 2 siempre son los mismos números ahora ya sabes qué significa ok Malena Figueroa muchísimas gracias Male te veo mañana por cierto espero me confirmes por favor tu participación en la sesión de mañana Eduard Carlos dice y cuando uno se despierta a las 3 33 ya comenté ahí está la Virgen María hablándote así que presta atención Elena del Carmen dice el número 3 bueno ya di los significados el video se va a quedar posteado en mi muro así que pueden volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo a ver dulce pacheco dice 12 22 22 22 igualmente perfecto qué bueno que ya sabemos ahora qué significa el número 11 ahí está presente para Soraya Mautanus te mando un abrazo hermano mío gracias por estar conectado gracias gracias a Elena del Carmen dice números angelicales yo hago eso los rayo mucho ok subrayo los libros ok Eli Figueroa gracias como siempre un interesante programa gracias a ti Gaby Pérez dice muchas gracias por tu programa Karen Matus Pati qué interesante programa muchas gracias he estado viendo números repetitivos claro están ahí llamándonos la atención Plutón nos está diciendo hey chicos piensen positivo porque yo los vengo a confrontar ok aroma spa platícame cómo te está yendo con los mandalas ojalá me me compartas ojalá nos compartas a todos cómo te está yendo con los mandalas sanadores allá en tu expo en Veracruz muchísimas gracias Norma Vaquero muchísimas gracias beso para ti también Fabi Pineda dice Pati me gustaría nos hablaras para la próxima de cómo invocar a los ángeles ok de hecho ya hay un programa por ahí grabado voy a postearlo para que vayan tomando nota gracias Nayeli González también a ti dice Karen Matus sí mil gracias Pati comprende muchísimo la información muchas gracias dice Odette Salvatierra me encantó el programa gracias mi querida Odette espero verte pronto Nancy Mokri muchas gracias a mí me encanta saber que estás ahí conectada Debra Oropesa gracias me trajeron hasta este tema necesitaba saber perfecto reitero el universo conspira y nos otorga toda la sabiduría divina para nosotros movernos hacia una mejor calidad de vida Lorenita Parra gracias por estar escuchándonos espero que no sea la primera y última sino que nos escuches todos los días que estamos compartiendo dentro de la programación de Abra Cadabra Radio y por supuesto que nos acompañes cada jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Abra Cadabra Radio y Karen Flores muchísimas gracias Karen gracias por estar conectada y gracias por estar simplemente presentes el día de hoy aquí y ahora de verdad muchísimas gracias por todos sus comentarios gracias a toda la gente que está reitero conectada a través de TuneIn Radio gracias por por bajar el app y hacer contacto con nosotros a través de sus equipos móviles en si vieran mi pantalla de Facebook tiene una solicitud de amistad y 11 notificaciones ok bien me encantan esas sincronicidades y bueno muchísimas gracias reitero por todos tus comentarios gracias por estar conectado a www.abracadabraradio.mx en este tu programa Abra Cadabra Radio y por supuesto en esta tu estación Abra Cadabra Radio deseo de verdad que pongas en práctica el mensaje que te están haciendo llegar los ángeles los seres de luz en este en esta necesidad de volver a sentir de volver a ser seres humanos dejar un poco la tecnología y ser un poco más sencillos conectar con la naturaleza porque a eso venimos a este plano a conectar con la Madre Tierra con la naturaleza sagrada con los árboles con las aves con simplemente todo lo que forma parte de la Madre Tierra y la Madre Tierra nos está llamando así que despertemos realmente nuestra capacidad de sentir y enfrentemos de forma sana armoniosa consciente nuestros sentimientos todos muchísimas gracias tengan un excelente fin de semana pásenla bien bonito por supuesto y recuerden yo soy Patricia Tanuz y la luz sea con ustedes bye bye recuerda que cada jueves tenemos una cita en punto de las 11 de la mañana aquí en www.abracadabraradio.mx te espero abracadabra y está y está y está y está aquí está